¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo algo que llevamos ya un par de mesecitos ahí despistados sin hacer, Nakamas, y esto no se puede permitir. ¡Un debatiño! Los debates, Nakamas, diría que ya sabéis cómo funcionan, pero bueno, es muy sencillo. Voy a Twitter, pongo un tuit sobre algo muy debatible, normalmente de temas actuales, ¿vale? Y bueno, en este caso creo que es un tema, pues, que puede causar bastante debate y los Nakamas ponéis ahí vuestras respuestas y a raíz de eso el Tito V las va eligiendo, da la opinión sobre vuestra opinión y aparte, pues, da la propia opinión del Tito V. Antes de empezar, como siempre os pido, me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal si no lo estáis para apoyar al Tito V, para ayudarle a crecer más y más y más y más y poder seguir haciendo esto durante muchos años. ¿Cuál es el debate en cuestión? Pues bueno, como bien habéis visto en el título y como bien pongo en este tuit, el siguiente. Nakamas, a debatir, ¿consideráis hasta la fecha que Wano está superando o que tiene potencial para hacerlo al arco de Marineford? Quiero vuestras opiniones. Es un debate que obviamente va a acabar cambiando. Pues fíjate que para mí el debate debería ser entre Wano y el Baby Bird Fight, porque también hubo un momento así como de mucha tensión que la verdad que a mí personalmente me encantó. Cállate. Lo que decía, es básicamente un debate que posiblemente cambie la opinión de muchos una vez el arco de Wano acabe, pero creo que ya estamos en un momento entre lo que es el país de Wano, que ya hemos cerrado esa parte, y la parte de Onigashima, que se está desarrollando bastante, que creo que por lo menos una opinión provisional sí que se puede tener sobre cuál gusta más. Y para eso estamos en este debate de Nakamas, así que no nos enrollemos más y empecemos con la opinión de los Nakamas. Willy estrena este debate con su opinión. Creo que Wano ya ha superado a Marineford hace tiempo. Es decir, si nos basamos en los personajes que aparecen y la epicidad, Marineford sería más espectacular. Pero creo que por historia, por sentimientos, por los flashbacks y por lo que va a conllevar este arco, lo supera. Es verdad que, bueno, como voy a ir diciendo seguramente a lo largo del debate, realmente son arcos considerablemente diferentes. Porque por un lado, Marineford es pura acción, puro espectacular, como dice Willy, ¿no? De, coño, de que tenemos un objetivo al final que es recuperar a Ace, todo el rato viviendo con la tensión de si van a recuperar o no a Ace. Y como que gira todo en torno a eso y su ejecución. Mientras que Marineford, o sea, mientras que Wano, perdón, es verdad que consta de un desarrollo bastante más grande del que tiene Marineford. Sin embargo, los dos, como iremos viendo en este debate, parten de unas bases que no se crean directamente en Marineford y en Wano, sino que llevan años preparándose. Y eso es lo que yo creo que hace especial a estos dos arcos. Comentas que en tema espectacular Marineford es mejor y yo en eso de momento por lo menos estoy de acuerdo. Porque vemos por primera vez grandes poderes, como son los almirantes, Shirohige, Shanks, de repente, Kurohige. O sea, pues bueno, pues mucho personaje de los más fuertes de la serie al final. Mientras que en Wano ya partimos de... ya conocemos lo que es un Yonkou porque hemos visto a Big Mom. Big Mom, aunque bueno, justo Big Mom. Y es verdad que no deja de sorprendernos. De repente el Haki de Armadura Avanzado, el Haki del Rey Avanzado, el Akuma no Mi de Kaido, un montón de cosas que, coño, son espectaculares, efectivamente. Pero creo que no venimos de las mismas bases. En Marineford conocíamos unas bases muchísimo más bajas y nos pusieron a la gente más fuerte prácticamente de One Piece. Entonces eso rompe mucho más el nivel espectacular. Y además, Marineford es única y exclusivamente una batalla. Entonces, a nivel espectacular, estoy de acuerdo en que Marineford es mejor. Sin embargo, obviamente, a tema argumental, Wano no es que sea mejor que Marineford. Es que es mejor que cualquier arco. Carles... 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 Carles Yorca comenta. Hasta la fecha, un rotundo no. Pero sí pienso, espero, que lo va a superar. Lo que se vivió en Marineford fue bestial, con un final inesperado. En Wano hay muchas cosas de momento en el aire. Y cada capítulo, un nuevo misterio a teorizar. Cosas que me encantan. Pero Marineford de momento mejor. Claro, aquí es comparándolo con Marineford ya cerrado. Mientras que Onigashima y Wano todavía no están cerrados del todo. Entonces, en esos aspectos, valorando un poco más el ámbito espectacular que comentábamos. Que igual es por lo que Carles se le canta más. En ese aspecto, sí que puede ser que Marineford esté ganando. Al fin y al cabo, está cerrado. Y con un final increíble, ¿no? O sea, Ace muere, Shirohige muere. Aparece Sanks, aparece Kurohige. Todo eso es el final de Wano. Algo que, proporcionalmente, de Marineford, perdón. Mientras que en Wano todavía no hemos visto ese final que puede igualarlo, incluso superarlo. O igual no, igual se queda peor. Pero bueno. Es la parte impactante de Wano y de Marineford que todavía en uno se ha vivido y en otro no. One Piece Curie dice... Quiero ver cómo lo hace Toy en el anime. Pero de momento, para mí, no ha superado la emoción que sentía al leer y ver Marineford. Claro, aquí también hay otra cosa. Y es que Marineford, probablemente el 95% de la gente que está viendo este vídeo, hayáis visto Marineford del tirón. ¿No? Pues porque os pusisteis al día un poco más tarde o lo que fuera. Y ya estaba todo Marineford animado, mientras que ahora mismo estamos viendo o el manga o el anime semana a semana. Y eso al final también quita bastante dinamismo. Que bueno, a ver, obviamente, aparte, Marineford fue mucho más dinámico que Wano. Porque Marineford era únicamente la batalla y en Wano te tienen que crear toda la estructura del país. También es verdad que en tema emotivo, es verdad que Wano obviamente tiene muchísimos momentos, ¿no? Como el flashback de Oden y demás, pero sí tenemos que ceñirnos a la guerra de Marineford y la guerra de Onigashima. Sin ninguna duda, y por lo menos hasta la fecha, la de Marineford revienta emocionalmente hablando a la de Onigashima. Que es verdad que en esta guerra ha pasado muchas cosas, como la muerte de Kiku, la muerte sobre todo de Kinemon. Ha habido momentos dramáticos, pero es que Wano, o sea, Marineford, es un constante mostrar desesperación de Luffy por llegar al objetivo. O sea, Luffy ahora mismo no tiene esa desesperación que tanto nos angustiaba que en Marineford... Joder, estoy todo el rato equivocándome de nombres. Esa desesperación que Marineford sí que tenía, porque veía a su hermano ahí a punto de ser ejecutado. Después de dar la vida dos o tres veces casi en Impel Down. Entonces era como un constante agobio, una agonía. Todo el mundo ayudando a Luffy, gente como Crocodile. Hola, Crocodile. Ayudando a Luffy para que consiguiera, perdón, el objetivo. Ese tipo de tensión y de drama no se está viendo en Wano. Entonces entiendo que entre eso y que Marineford lo viste de tirón y Wano no, puede ser que de momento por lo menos tengas esa sensación. Por muchísimo, Marineford está muy sobrevalorado. ¿Cómo no? Bueno, gente, aquí termina el vídeo. Que han dicho por ahí que Marineford está sobrevalorado. Voy a cortar unas cuantas cabecitas. Es broma, primero vamos a terminar de leer la opinión del Nakama y luego ya si eso vamos a cortar cabezas. Por muchísimo, Marineford está muy sobrevalorado. En todo caso, habría que compararlo con Wouter 7. Wano está infinitamente mejor pensado y entramado que Marineford, que en su mayoría se basa en el hype de ver a muchos personajes grandes que también muchos momentos memorables. Bueno, a ver, obviamente es verdad que a nivel estructural, pues como ya hemos dicho 20 veces, es incomparable. Sin embargo, para mí no creo que Marineford esté sobrevalorado. Porque viéndolo en retrospectiva, puede ser que pierda un poquito este arco, teniendo en cuenta que había como un poco vacío de poderes. La gente más fuerte de todo One Piece y los hackies y todo flojeaban un poquito. Sin embargo, hay arcos que creo que hay que analizarlos de una forma y otras de otra. Por ejemplo, Skypiea, un arco que popularmente es más aburrido que entretenido. Es un arco que no hay que verlo como viviéndolo al momento, que también, sino en retrospectiva. Vemos poco a poco que Skypiea resulta que es una mina de pistas que nos hemos dado cuenta y las que nos quedarán por darnos cuenta de cositas del siglo vacío, de voluntades heredadas, de Joy Boy, de Ponyglyph y demás. Entonces, arcos como Skypiea hay que verlos en retrospectiva. Sin embargo, arcos como Marineford, que para mí son arcos, como tú dices, plenamente de generar hype, de crear expectativas, de hacer como enganchar al lector, digamos, meramente por acción. Ese tipo de arcos no hay que mirarlos en retrospectiva, sino que hay que mirarlos con lo que te hicieron vivir al momento. Esa sensación que te despertó en el presente y que enriqueció tu experiencia a la hora de leer One Piece. Porque tú, de repente, no conocedor de Hakis, prácticamente, te vas a ver Marineford y te encuentras con el legendario Shirohige, el hombre más fuerte del mundo. Te encuentras con toda la marina, se te presentan a los almirantes. Ves que Luffy, nuestro Luffy, que era el puto amo hasta entonces, es una hormiga en un campo de batalla. O sea, te das cuenta de que Luffy es nada. Entonces, todo eso, lo que te hizo vivir al momento, creo que premia muchísimo más que como se ve en retrospectiva Marineford, que obviamente tiene sus pequeños vacíos. Omar comenta. Si Oda se atreve a hacer algún sacrificio importante, lo será. A ver, todavía, bueno, hemos visto algún sacrificio pendiente de si es efectivamente o no un sacrificio, ¿no? Pues como Kinemono o Kiku, que todavía no tenemos claro que hayan muerto, aunque en este caso para mí sí que apuesto que lo hayan hecho. Es verdad que no es ni mucho menos comparable a una muerte de Shirohige o de Ace. Eso está claro. Entonces, faltan muertes importantes en Wano y yo creo que lo va a ser. O sea, yo llevo avisando desde mucho tiempo que para mí, aunque a Oda no le guste matar gente, en Wano quedó claro que cuando... O sea, en Marineford y bueno, en Wano también, ha quedado claro que cuando hay que matar, se mata, ¿no? O sea, aquí en Wano hemos visto a Yasu Yeh, hemos visto, aunque sea de manera indirecta, el flashback de Oden. Hemos visto algunas cositas. Y bueno, ahora la muerte de Kanjuro, la muerte de Kinemon y la muerte de Kiku, que en principio, de verdad, están muertos. Vemos que cuando el argumento es necesario, Oda mata. Y en Wano es absolutamente necesario y no nos vamos a conformar, ni nosotros, ni Oda, con las muertes de estos tres vainas rojas. Creo que hacen falta muertes más importantes. Una muerte de Kaido mínimo. Una muerte de alguien que nos impacte una muerte, pues ya sea más vainas rojas como Denjiro, Inuarashi, Nekomamushi o quien sea. Un posible Yamato. Alguien que igual nos rompe las expectativas y muere como, por ejemplo, yo que sé, Carrot, por decir a alguien. O sea, faltan muertes impactantes que hagan que superen a Marineford incluso en lo que espectacular se refiere. Y para terminar, Eli dice, sin duda este arco es la culminación de una historia que comenzó a fraguarse en 2012 con Pun Hazard. Argumentalmente es el mejor escrito y el que más misterios nos está planteando. El nivel de las luchas es brutal y se siente como la antesala de la parte final de la obra. En esta parte estoy muy de acuerdo. La preparación que tiene Marineford, joder con Marineford, macho. La preparación que tiene Wano no la tiene ningún arco en One Piece y es que muy posiblemente ningún arco de ningún anime. 2012 Nakamas, ¿vale? 2012 es casi hace 10 años. Oda lleva preparando seriamente Wano desde entonces, desde la aparición de Kinemon y Momonosuke en Pun Hazard y siendo un arco que gira en torno a Wano en realidad. Todos los arcos del nuevo mundo giran en torno a este arco de aquí, al que estamos ahora, a Wano. Porque en ese arco se forma una alianza para destruir y debilitar a Kaido desde las bases, desde las Smiles. Porque si nos fijamos, bueno, Dressrosa y demás derrotan a Doflamingo y tal, pero claro, ¿cuál es el objetivo de Dressrosa? Derrotar a Doflamingo y romper la fábrica de Smiles, ambos, para debilitar al objetivo final, a Kaido. O sea, todo gira en torno a Wano. Mientras que Marineford también tuvo un giro bastante importante porque desde que Kuma separó a los Mugiwaras, Oda ya empezó a preparar la guerra de Marineford. Entonces, aunque argumentalmente creo que está muchísimo mejor estructurado Wano porque no te mete solamente una guerra, sino que te mete la situación de un país, te mete a un Yonko, te mete absolutamente todo por lo que se mueve prácticamente el nuevo mundo. Pero en Marineford, como digo, desde la separación de Kuma, que se encuentra Luffy en Amazon Lily, ahí se entera de la ejecución de Ace, va hasta Impel Down, Impel Down y después desemboca en Marineford. Marineford, aunque sea una guerra puntual, realmente tiene también una base increíble detrás que a veces se nos olvida que está y lo recordamos simplemente como un arco puntual y ya está. Y además, en los dos arcos hay un gran cambio de era. Bueno, en Wano lo va a ver a raíz de que derroten a los Yonko y Luffy se posicione más alto y los Supernovas en general, mientras que en Marineford, bueno, pues fue el fin de la era de Shirohige y la era de los Yonko, de Kurohige y demás y tal igual. O sea, quiero decir, ambos realmente comparten esos grandes paralelismos de crear una gran base, una gran guerra y un gran cambio a raíz de esa guerra. Los dos son totalmente iguales, lo que pasa es que cada uno tiene sus cositas diferentes como hemos analizado al principio del directo. O sea, del directo del vídeo. Joder, cómo estoy hoy, eh. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría este debate. He de decir que casi todas las respuestas que me habéis puesto al tuit me parecen muy buenas y muy argumentadas. Entonces, os invito, en la descripción tenéis el enlace al tuit donde podréis leer, por si queréis, el resto de respuestas que hay unas cuantas y ya os digo, como que el 95% son totalmente útiles y podrían haber entrado en el vídeo. Así que, si queréis documentaros un poquito más sobre la opinión de los Nakamas, os invito a que vayáis al tuit. También agradeceros que hayáis estado aquí hasta el final. Suscribíos, por favor, Nakamas, como he dicho al principio, si no lo estáis. Y si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito. Y nada más, nos vemos pronto con más directos y más videítos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!